No pidas perdón a mi. No disculpate con tu hijo. ¿Sabes lo que le costó dormirse? Lo preocupado que estaba. Mil veces te llamamos. Lo que pasa es que tuve problemas con el teléfono. Mucho, te vas de joder. Me dejas cuidando a tu hijo. Mirandita. Buongiorno, nena. Buen día, bollete. Buen día, Mo. Bien. ¿Vos cómo estás, Momo? Yo no dormí nada, boludo. Anoche vino Cata. Comimos y nos colgamos mirando la serie hasta cualquier hora. Así que estoy muerta. Eso no es correcto. Si estuvieras muerta no podrías estar acá en este momento, Momo. Un accidente en la ruta. Nada grave. ¿Sabés en lo que más pienso? En la moto que venía atrás y que vio todo. Me miró a los ojos mientras yo estaba encerrada dentro del auto y... Seguía de largo como si nada. Esa mirada no me voy a olvidar más. Continuamos. Mirá, agradecí que Juan Pablo no quiere quilombo. Porque te llega a hacer una denuncia y te quedás sin tu localcito. Ay, largalo, flaca. ¿No ves que es un cagón? Ya hace tiempo de buscarte un chabón como la gente. Mirá el pico que tiene la pendejita. ¿Qué te pasa, nena? ¿Estás resentida? Está bien. Bueno, si usted los eligió, entonces sabrá cuál es el mejor para mí. No funciona. Si dentro de lo que yo seleccioné, va a tener que elegir usted. ¿Usted se emparejó así? No podemos. Entonces, supongo que este. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabés algo del bollo? Seguida de licencia. Ah. ¿Hasta cuándo? ¿Sabés? Y no. No. Ah. No. Está bien. Nos vemos. Dale. Hasta luego. La mitad de tu ausencia es amor. ¿Qué quiere decir? Pipa, ¿hay algo de Cornelia que vos sepas y no nos estás diciendo? Muchas chicas como vos llevan esa vida, ¿sabés? La pasan bien. Las mantienen. Hasta tienen hijos. ¿Le rompiste la nariz, Sebastián? Él me pegó primero. Si te pegó primero, está perfecto que le hayas roto la nariz. Anotá mi número. Sí. Has��. Desde luego. Nanotá. Ajá. ¿Qué quiere decir? Su 지역.